Hola amigos, seguidores de las redes sociales de la granja Saucini, sean bienvenidos a este vídeo en el cual hablaremos sobre los métodos o tratamientos que hay, los que yo aplico para la eliminación de ectoparásitos. Para esto, los productos que yo uso son estos, les explicaré uno por uno cuál es su función y cómo se debe aplicar. Primero tenemos lo que es la vaca peruana. Tu principio activo de este producto es el fipronil al 1%. Este producto está hecho para el control de ectoparásitos en vacunos, pero también se ha visto que funciona en cuyes. ¿Cómo se aplica este producto? Simplemente se rocía en la parte superior del cuyo, así un pequeño rocío y ya está. Lo importante es que este producto no debe aplicarse en cuyes destinados para carne, solo en cuyes para reproducción, porque el periodo de retiro de este producto es de 100 días. Luego tenemos este producto, bueno en sí es la cipermectrina al 20%. Este principio activo se usa para fumigar instalaciones. Igualmente aquí también tenemos la cipermectrina al 20%. Aquí tengo un pequeño producto que sería más o menos equivalente a esta vaca peruana porque también es a base de fipronil al 1%. Este también se usa, se hace gotear en el lomo del cuyo, pero igualmente también su periodo de retiro es largo, muy largo. Suelo usar en cuyes para reproducción. Este producto, la dosis es de 1 ml por cada litro de agua. Este es para fumigar. Luego tendríamos este producto que es el garbadín, es en polvo. Esto se usa espolvoreando al cuyo, o sea, agarrar un poco de producto, cubrir los ojos, la boca y la nariz del cuyo y empezar a frotar por todo el cuerpo, ¿no? Como haciendo que todo el producto, el polvo entre dentro del pelo del cuyo. También este producto se usa en las paredes, en el piso, en las esquinas, en las rendijas que pueden haber en el galpón. Cosa que va a ser un... va a controlar el ingreso nuevo de ectoparásitos. Ahora, ¿cómo es que yo hago un tratamiento completo, ¿no? Para eliminación de estos ectoparásitos. Primeramente se va a hacer una limpieza general de todo el galpón, todo el guano que haya, toda la comida que haya, se va para afuera del galpón. Seguido de eso, se va a hacer una fumigación completa a todo el galpón con este producto, con la cipermestrina al 20%. Seguidamente se espolvorea cuy por cuy con garbadín. Se va a espolvorear todos los cuyes del galpón, cuando ya esté fumigado y limpio la poza. Y también se va a rocear este producto garbadín en... más que todo en las esquinas, ¿no? O en rendijas, donde la fumigación no haya podido llegar. Eso sería el tratamiento. Esto se va a repetir una semana después y nos aseguramos que no... ya no va a haber ectoparásitos. El control ya va a estar garantizado. Pero en caso de que esto no funcione, porque puede pasar que los ectoparásitos que tenemos dentro del galpón hayan generado resistencia a estos productos. Esto puede pasar por una mala utilización de los productos o también cuando ya muchas veces se han usado los mismos productos. Entonces, en ese caso, el recurso que utilizaremos es esta herramienta, que es un flameador. Esto trabaja a gas, se le conecta un balón de gas y se va a flamear todo el galpón luego de hacer la limpieza, ¿no? Y esto sí nos va a garantizar que haya un... que se elimine por completamente todos los ectoparásitos. Pero siempre va a ser acompañado de una fumigación, limpieza y también a las cuyas hay que... hay que aplicar el garbadín. Eso sería todo, amigos. Si ustedes tienen algún otro método para la eliminación de estos ectoparásitos, compartan, ¿no? En los comentarios. Cosa que así aprendemos de entre todos. Gracias por ver este vídeo y no olviden suscribirse, que seguiremos subiendo más... más vídeos al respecto.